Si me muero mañana no me llevo nada más que mi palabra Vas a coger el golpe de la vida si no te le cuadras Quiero soltar la calle pero es que me amarra Hay que tener cuidado con las putas Pero es que a mí me gustan bien diablas En el club, en la club, las baby son del todo Es la muñeca, un IP en el cuello y el placón A mí me, pa' cabrón, gracias a Dios Porque si me merecen los mataos de todos Y el mal que me deseen, que se les multiplique Yo sigo haciendo tickets, y eso es sin bajar zipper La golpe con el chipe y el palo adentro del system De los mios no te ubicen, te caíste Y yo no jodo con nadie, pa' que no jodan conmigo Me jodí por lo mío, esto no fue chivo Ellos me envidian, yo no los envidio A unos que eran mis amigos, pero ahora son mis enemigos Le mandaron al bro y lo dejaron vivo Estamos casando todos los días activos Me vieron bien y les dolió Deja que yo pille el que me cedió Ese cabrón me ronquí y se escondió Huele bicho, mamá, eres el que pasó Llegal hasta aquí mucho me costó Pero aquí si es por respeto lo arriesgamos to' Ey, cuidado donde se paren Si lo pillan la mame No tengo ni que decirlo, ustedes ya saben Se fueron, tamo esperando que bajen Cuando sientan la brecha y nos llamen Y tú y tu corillo que me lo mames, cabrón En el club, con la club, la baby Son del to' en la muñeca, un IP en el cuello y el placo A mi me, pa' cabrón, gracias a Dios Porque si me merecen lo más caos de to' Y es mal que me deseen Que se le multiplique Yo sigo haciendo tiques Yo sé sin bajar el zipper La golpe con el chipe y el pará En todo el system Que lo menos tú y quién Te cae Mera, dime, ¿ya dais la pauta? Yo no sé, cabrón No la dejamos así, a hecho está cabrona Yo pa' mí pega alguien más Y si alguien tira, tiene que aplicarla, cabrón Si no, pichea pa' el carajo A hecho ahí pega Caponi, cabrón Cuando toca, toca y hay que darle play Como la guerra de los lobos con M por Ato Rey Solo con violencia yo creo en la ley Ya ni sé cuántas veces la muerte se ha comido el fey Y en Agüey, pero mis panas rompieron el relay Y el demonio de la tinta de regreso a la jornada Todos estos años con el Preda no ha sido por ganas Si cojones me tienes de tener razón una corazonada Y te aplico por nada Tantas vidas inocentes las portadas Si tu mujer no tiene visa de la octava de portada Así que no te pegues baby, ya estás alertada Kendo, no te pongas abusado Baby, es que mi vida es complicada Pero el pueblo justifica, mi infancia no fue educada En mis ojos no ves nada Este odio lo custodio detrás de las Prada Hay muchos cantantes con películas cruzadas Y terminan en pesadillas su cuento de hadas Coño, Kendo, la jodiste Tú la tienes pa' arrancar así de nuevo Suéltala de nuevo, Gaby Y el impacto de lo que te impacta Son como veretas y el seguro se desgasta El tirador me paga el saco Si el costume enseo la plata Aquí solo hay un demonio, dos cuarenta La mía cola de rap Regresó el demon, oíste Regresó el maldanteo, muchachos Y esta vez es con Davey, papi Tú sabes quién es, Underwater Mira, dime Black Gold Tienen que mamernos el bicho, cabrón Tú sabes que es el que anda con los que son Directamente es de la jungla Y huele, gran puta Los marcianos Te voy a decir algo La familia Abra un paso de nuevo Ronca, Kendo Oye, y pa' ponerte claro No hay relevo Es que no hay peor ciego Que el que ve y lo cierra de nuevo No te hagas el loco, cabrón Ustedes saben quién es el duro en esta línea Underwater Dile Jedi Dile Gaby Apocalipto comienzo Tehre Do 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 Gracias.